Su manto, si tan solo pudiera oír su voz, si tan solo pudiera acercarme a él, que horrible sería, ya no sé si, si tan solo tocara el borde de su manto, si tan solo pudiera oír su voz, si tan solo pudiera acercarme a él, libre ser libre, si quieres ser libre de ese cántaro, que tanto de esta pesada, aleluya, no te manches de sus puertas, solo soy alguien que necesita, no quiero querer tu maestro, para ser liberado, que delante de ti, solo soy alguien que necesita, una vida de mi salvador, su nombre es Jesús, 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 promesiva, Jesús, 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 promesiva, porque delante de ti, solo soy alguien que necesita, una vida de mi salvador, su nombre es Jesús, porque delante de ti, solo soy alguien que necesita, una vida de mi salvador, analyze a tu madre,員 queaha, que delante de ti, solo soy alguien que usa, que delante de ti, solo soy paz, sis, Jesús, Jesús, foster condisono, ¡Gloria al Señor! Vamos a impedir este culto, aleluya,